Algo hay que reconocer de la música de hoy día, y es que esta misma se ha encargado actualmente de quebrantar casi todas las barreras morales que supuestamente protegen a nuestra sociedad de la degeneración y la corrupción individualista, lo cual ha reforzado nuestro derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, aquello que definimos como música pop ya no es lo que se definía hace medio siglo como tal y, desafortunadamente, en su reemplazo a este concepto se le ha atribuido de forma peyorativa un sinfín de prejuicios que han convertido a este subgénero en ruido banal y hedonista. Tal es el caso de Anuel AA, un rapero y reguetonero puertorriqueño que se ha hecho conocido últimamente por sus letras ofensivas y callejeras, las cuales han sido objeto de controversia, y que a pesar de ello esconden un trasfondo filosófico que difícilmente puede descifrarse por oyentes vulgares. En resumen, puedo decir que las letras de Anuel se caracterizan por su extremo nihilismo y vanagloria a la delincuencia, promiscuidad y drogadicción. Pero en realidad Anuel todo este tiempo ha querido ocultar su erudición del populacho inculto promedio que escucha sus temas. He aquí algunos ejemplos. Aquí es evidente la influencia teológica en Anuel, haciendo hincapié en la religión cristiana. Yo soy un demonio el quería matarme pero se murió, muestra sin tapujos la megalomanía del artista, quien se jacta de poseer tanto poder. No obstante, más allá de este pensamiento superfluo, Anuel nos revela a ciencia cierta que el hombre es malvado por naturaleza tal como lo pone en teoría Thomas Hobbes. El hombre, al nacer con este precepto natural, tiene que verse subyugado por una autoridad política que lo corrija, pues en su fase más salvaje y egoísta no tiene mayor salida que sobrevivir en un entorno social con miedo a ser perjudicado por sus iguales. Viendolo desde otro punto de vista, la identificación del comunismo con el rojo, siendo el rojo el color principal de la bandera de la Unión Soviética, produjo expresiones durante la guerra fría tales como la amenaza roja o la china roja. Aplicando estos detalles, podemos llegar a la conclusión de que los caprichos consumistas del artista y la ideología anteriormente mencionada contrastan notoriamente. En pocas palabras, Anuel lo que quiere expresar es una crítica implícita hacia la situación actual de la izquierda política, la cual en sus variantes más radicales se ha visto en decadencia. Esta tendencia ha provocado que los sectores más moderados de este lado del espectro se hayan acostumbrado a un sistema económico capitalista con ciertos matices de socialismo, lo que se aleja demasiado de los ideales y valores originales de Marx y Engels. No por nada Anuel representa a la izquierda como una mafia, pues se asemeja bastante y por razones muy obvias. Aquí Anuel pone en duda el entorno que le rodea. Al declarar que sus vicios canales no pueden satisfacerse en plena oscuridad, lo que nos quiere decir es que no confía en lo que percibe a través de sus sentidos. Cuestionando la veracidad del acto sexual y las sensaciones plenas que se manifiestan a lo largo de esta. Pues de igual manera podemos sentirnos engañados por nuestros sentidos a través de las experiencias oníricas. Anuel es a la vez consciente del estado en el que se encuentra, y al no conocer lo que es la sexualidad, no reconoce a la vez su virginidad. Haciendo énfasis en la estética, Anuel cuestiona el raciocinio del hombre, pues se deja persuadir y debilitar por la belleza femenina y su poderío sexual. Hay que reconocer el gran conocimiento que tiene este artista sobre mitología, pues es evidente que Anuel está haciendo referencia a un sucubo, un demonio que toma la forma de una mujer atractiva para seducir a los varones, sobre todo a los adolescentes y a los monjes, introduciéndose en sus sueños y fantasías. Pero ya volviendo al tema de filosofía, lo que nos quiere decir Anuel con toda esta palabrería es que en realidad nuestra alma permanece atrapada o encarcelada en nuestro interior, tal como lo explica Platón. El alma, siendo ésta capaz de transmigrar, es un ente inmortal e inmutable que pasa de un cuerpo a otro. Sin embargo, al reencarnar ésta pierde todos los recuerdos de su vida anterior, motivo por el que deberá involucrarse en un proceso constante de reminiscencia. Platón también incluye dentro de su pensamiento la alegoría del carro alado, la cual describe el alma como una úriga o conductor que, representando a la razón, debe tomar las riendas de dos caballos, uno perfectamente bello y bueno y otro imperfecto y malo. Y bueno, ¿a dónde pienso llegar con todo esto? Pues fácil, la susodicha mujer de la canción representa un alma que no pudo tomar las riendas de ambos caballos, quedándose atrapada en el mundo sensible platónico, y todo esto debido al descontrol moral que es mencionado sin cesar en la letra de la canción. La violencia es una característica presente en casi todas las canciones de Anuel AA, lo cual determina el carácter sociópata del personaje. Esto se puede comprender como una creencia solipsista de que todo lo que es producto de la experiencia no es más que una percepción únicamente existente en la mentalidad del individuo, lo que en consecuencia no se puede manifestar por fuera de éste ni compartirse con factores externos. De esta manera, Anuel niega en innumerables ocasiones que haya una moral predefinida, pues todo es incognoscible e imperceptible, justificando a la vez el porqué de su agresividad y conducta vandálica. Esto es existencialismo puro. Además de ser un nihilista práctico, Anuel se ha influenciado bastante del pensamiento de personajes como Jean-Paul Sartre y Albert Camus. Su actitud frente a la vida es de indiferencia, tratando a la vida y a la muerte por igual y sin importancia alguna. Anuel sabe que el propósito principal de nuestra existencia lo definimos cada uno de nosotros como individuos, y que para ello necesitamos de la libertad para ser individuos responsables de nuestros actos. Pero la libertad al mismo tiempo nos condena, cuando ésta es permitida en exceso, llegando a los límites del libertinaje. Por cierto, se acordarán todos de... Esta frase es compleja por sí sola sin recurrir a tantos rodeos metafísicos, pero bueno, para algo existe este vídeo, y Aglacón hace una distinción entre lo real y la realidad, afirmando que la realidad consiste en un conjunto de elementos reales, mientras que lo real es aquel elemento básico de la realidad. Kant, por su parte, define la realidad como aquello que es de acuerdo con la percepción del sujeto y a lo real como aquello que es independientemente de la percepción del sujeto, es decir, los conceptos de fenómeno o la cosa que se manifiesta, y el noúmeno o la cosa en sí, dejando claro en primer lugar que las sensaciones nos engañan y que hay cosas inentendibles para la razón humana, como la muerte, la muerte es lo real, real hasta la muerte, pues no puede ser entendida y explicada por nuestro criterio debido a que es un conocimiento inaccesible, por más que el ser humano intente profundizar en el área científica para demostrar que hay más allá de ella. Probablemente no haya nada, probablemente haya un dios, probablemente haya un sinsentido inentendible para la mente y únicamente comprensible por una divinidad, lo que sí sabemos es que la muerte es un hecho, una etapa de la vida que se manifiesta y concluye con el ciclo de la vida, dejando a la libre interpretación su motivo de ser. Diversas culturas en el transcurso de la historia han demonizado la muerte, otras la han alabado. A día de hoy, la muerte ya no es un tema de verdadero interés, pues el temor a ésta se ha perdido cada vez más por las nuevas generaciones, cuya moral ha entrado en declive a raíz de la posmodernidad, la creencia en la nada, o bien la creencia en el yo y solo yo, bastardeando a la sociedad de Occidente hasta el punto de volverla hostil para sí misma, en un entorno social dominado por el libre mercado derrochador e impertinente y la nueva cultura popular influenciada por los excesos. Anuel es un crítico de la nueva era posmoderna, denunciando el día a día del lumpen promedio que no sabe diferenciar entre la ficción y la vida real, dejándose llevar por el modo de vivir libertino que promueven los medios de comunicación y el gregarismo. En pero el personaje de Anuel se ha perdido en su totalidad, siendo este absorbido por la industria musical, por lo que tarde o temprano lo veremos haciendo pop y reggaetón para las masas, con una lírica cada vez más insulsa y banal. Esperemos que esto no suceda todavía. ¡Gracias!